Si prueba el nuevo Deter Cristal, usted va a descubrir dos beneficios. Primero, que su vajilla va a quedar más reluciente que nunca. Y segundo, que va a ahorrar en la compra. Claro, no va a ser una montaña de plata, pero usted puede poner lo que ahorro debajo del plato reluciente y rezar. San Timoteo multiplica este dinero. San Boronbón transforma en un millón. Nuevo Deter Cristal. Desengrasa a fondo mientras usted ahorra.